Arriba las tóxicas Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombres sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar hasta los suspiros que me arrebataste Y tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenar Y no te imaginas que a la crente echaste Que en tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te muera O hasta que me mate Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombres sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas que a la crente echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera Hasta que O hasta que o hasta donde mamacita O hasta que me mate Tu compa Karim León y grupo firme ahí nomás A las cocas Escribo mensajes todas las noches Pero los borro Pa' quedar en listo Ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quiero pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi perro el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa No pienso humillarme No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas ¿Qué quieres? Yo no quiero hablar contigo ya ¡Ya me tienes falta! Perdón Si destrocé tu frío y frágil corazón Yo sabía que en lo profundo había amor Pero ya es tarde y ya la puerta se cerró Que fui muy cruel Tal vez es cierto pero que diablos le puedo hacer No se va a acabar el mundo sabes bien Pero volver eso ya no se va a poder Si me la vente fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Si me la vente fue por venganza Pa' ver si con un golpe la mula se amansa Ya no me importa si me dicen me voy de esta casa Haz lo que quieras y si muy maciza te suplico Que cumples tus amenazas Y pa' que sepa como ruge león Soy compa Karim León Si me la vente fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Si me la vente fue por venganza Pa' ver si con un golpe la mula se amansa Ya no me importa si me dicen me voy de esta casa Haz lo que quieras y si muy maciza te suplico Que cumplas tus amenazas Ya me mordí uno Y hoy ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de Zora pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil Nos rogamos Y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Te riendo Porque yo ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole al tío Las pruebas No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar Y se va a quedar Con las ganas De dormir De vivir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Te riendo Porque yo ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole al tío Las pruebas No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Arriba las tóxicas Bueno amigo Es para que se canse Y puro grupo firme Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero para que me odies Y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra En tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombra Que cada que me nombra sea Para recordarme A mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Y tu corazón Simple paso Hasta el perro Voy a envenenar Y no te imaginas Y alacrante echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mate Me vas a aborrecer Porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombra sea Para recordarme A mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazón Sinto y de paso Hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que alacrante echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera Hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que me mate Escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual Quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelva Mi orgullo es muy grande De abajo De abajo me pesa De abajo me pesa No pienso humillarme Quisiera pedirte Quisiera pedirte El alma le devuelva El alma le devuelva Perdón Perdón Si destrocé Pero volver Te fue por venganza Pa' ver si con un golpe La mulacia mancha Ya no me importa Si me dicen Me voy de esta casa Haz lo que quieras Y si muy maciza Te suplico Que cumplas Tus amenazas Y pa' que sepa Como ruge león Su compa Karim León Pierrot Si me la ven Te fue por tu culpa Porque sé que Un amor a huevo No resulta Y porque según tú De todo yo Tenía la culpa Y mirando pa' abajo Yo nomás te pedía Disculpas Si me la ven Te fue por venganza Pa' ver si con un golpe La mulacia mancha Ya no me importa Si me dicen Me voy de esta casa Haz lo que quieras Y si muy maciza Te suplico Que cumplas Tus amenazas Te duele% Os amenazas Alago Ya me mordí uno Y hoy ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el otro Porque estaba en serio Orgullo de sobra pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil Nos rogamos Y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas de dormir En mi cama De despertar con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Criendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole al tío No las puedo No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar Con las ganas De dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Se va a quedar Criendo Porque yo Yo no quiero Yo no quiero Eso le pasa Por andar jugándole al tío Y yo no las puedo No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Por andar jugándole al tío No es por acá 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 Arriba las tóxicas Bueno mi cuerpo acá ahí Pero para que se canse ¡Cuidado! Y puro grupo firme Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero para que me odies Y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y con ganas Y con ganas Y con ganas Y con ganas El innombrable Una pesadilla Y con ganas Hasta que te muera Hasta que te muera O hasta que me mates Y con ganas Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innumorable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombres sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito y de paso hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas que a la gran te echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera Hasta que O hasta que, o hasta donde mamacita O hasta que me mate Su compa Karim León y Grupo firme ahí nomás A las cocas